Estamos en la instalación del Consejo Territorial de Planeación, 26 delegados, de los cuales más de la mitad fueron nombrados por primera vez y los otros continúan de la jornada de los cuatro años anteriores. Con esto queremos apostarle a los procesos de participación en los ejercicios de planificación del municipio. Grandes retos tendrá este Consejo Territorial de Planeación que representa amplios sectores de la población. Dentro de ellos conceptuar sobre el plan de desarrollo cada año en su seguimiento y el más importante va a acompañar la construcción y actualización del plan de ordenamiento territorial y de nuestra gran apuesta por la construcción del plan estratégico de Bello 2050.